Desde el África La casa está repleta y ya no caben más Y todos se preguntan qué dirá el ecuá Él abre los caminos, esa es la verdad Vamos a darle coco a ver qué nos da La gente sale, la gente viene Y todos piden lo que les conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad Que todo el mundo en esta tierra Se corte bien y se acabe la guerra Hay gente que te dice que no creen en nada Y van a consultarse por la madrugada No tengas pena, pide pa' ti No pidas cosas malas que te vas a arrepentir Que tú quieres que te dé Rosa Zayas, mi madre Oye, Alate Que tú quieres que te dé Gloria Andreu Romito Mateo Que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Dime qué es lo que tú quieres que te dé Que tú quieres que te dé Pídele a Chango para que te sientas bien Desde el África mi niego Y entre los ojos quedaron Por eso pídele a tu santo Pídele a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti Por si a... Pídele a tu santo otra vez 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 ¡Guau! Yo ser toro sentado, gran jefe indio piel roja y chamán de la tribu punta de arena blanca. Yo ser salvaje guerrero, cortar muchas cabelleras, luchar y ganar al hombre blanco en muchas guerras. Mis antepasados también ser fuertes guerreros y grandes chamanes que conocer los remedios a todos los males que acechan. Mi tribu ahora estar en paz. Sin embargo, otra amenaza sobrevolar territorio como águila blanca de cumbres altas. Durante muchas lunas, ser feliz junto a mi esposa hierba de la pradera, mujer fuerte y cariñosa, que dará a luz cinco hermosas hijas de una belleza sólo comparable a la hermosura de la luz de la mañana. Cada nueve lunas, mi esposa dará a luz a una niña, mientras yo esperar impaciente llegada de pequeño indio machote para enseñar toda sabiduría de gran jefe. Antes de concebir varón, mi esposa morir, estar como rayo de tormenta, dejar a jefe toro sentado solo, con gran pena. Mi tribu punta de arena blanca, tener mala racha, pasar época de búfalos flacos, no tener pesca porque tener gran mancha negra en aguas, hombre blanco ser culpable, no tener caza porque animales huir despavoridos por el calor, no tener cosecha porque no llover en muchas lunas, gran madre naturaleza, estar cansada. Mi tribu ahora necesitar ritos y saberes de gran jefe para que gran madre naturaleza escuchar y ayudar a los indios a sobrevivir. Pero yo estar enfermo, fumar mucha pipa de la paz con hombre blanco y ahora tener bronquitis de oso parma, yo no tener mucho tiempo y el ocaso de mi existencia aproximar, tener que enseñar a mis pequeñas brignas de hierba salvaje y todo lo que jefe toro sentado heredar de antepasados, punta de arena blanca alegrar con la noticia, llamar a mis pequeñas en esta noche clara de luna llena. La buena forma es que nos molte de dar unas cuñas. Está bien. Pero la buena forma es que están disculpadas por eligible. Perci drukando las luas. Ex aestheticos y ayuda a que me explique. Mejor llamar con canto. León, 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 león. León, león. Uh, uh. Uh, ah. ¡Wow! ¡Woo! ¡Gracias! 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 Hijas, vuestro padre y jefe toro sentado, tener que deciros algo muy importante, el águila visitar nuestra tribu, y dejar misión a gran jefe, ahora toda mi sabiduría ser para vosotras, el suelo que pisar, ser las cenizas de nuestros abuelos, respetar, la tierra ser nuestra madre, todo lo que ocurrir a la tierra, ocurrir a los hijos de la tierra, esto saber, la tierra no pertenecer al hombre, el hombre pertenecer a la tierra, esto saber, todo enlazar, como la sangre que unir a familia, todo enlazar, el hombre no tejer trama de la vida, el hombre ser solo un hilo, lo que el hombre hacer con la trama, hacer a sí mismo, las fuerzas de la naturaleza, estar con vosotras, agua, fuego, aire, tierra, cara, tú Mur gerardas el hombre sepa que caiga el día, la cariño, hay, 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 hay. Amén. 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 Ahora sí vamos a dar comienzo al acto de con la ...de la Reina Infantil del Carnaval de la Luz 2012, Alicia Tinoco Cano. Para ello, invitamos a que suba al escenario a la reina del pasado carnaval, Lucía Bueno Maña. De este modo, la Reina Infantil le impone a la nueva reina la banda... ...en primer lugar, la capa y ahora le pondrá la banda. Y por último, la corona para nombrar a Alicia Tinoco Cano... ...y convertirla en reina del Carnaval de la Luz 2012. Ahora solicitamos en el escenario... ...la presencia de la concejala de festejos, doña Antonia Hernández Galloso... ...que la hará entrega de un ramo de flores a Lucía para despedir su reinado. Y a la misma vez, antes de irte, Lucía, por favor, entregaré el ramo de flores también a Alicia. Y a continuación, vamos a comenzar la imposición de bandas y entrega de ramos de flores de la corte infantil... ...de este Carnaval de la Luz 2012, dama de honor, Ester Raya González. Y un fuerte aplauso para Ester. ...dama de honor, Eva María Crespo López. Un fuerte aplauso para seguir la tradición, respetar la fea... ...dama de honor, María González Prieto. Y dama de honor, Estela del Rocío, Gomares Rodríguez. Un fuerte aplauso para ella, porque ahora nuestra nueva reina infantil, Alicia Tinoco... ...nos va a dar la bienvenida a este Carnaval de la Luz 2012. Yo, la reina infantil del Carnaval de la Luz 2012, y mis damas de honor... ...os deseamos que el carnaval... ...con el ritmo del tambor... ...con el ritmo del tambor... ...yam, yam, 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 yam... ...yam, yam, yam... ...yam, yam, 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 yam... ...yam, yam, yam, yam... ...yam, yam, yam... ...yam, yam, yam... ...yam, yam, 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 yam... ...yam, yam, yam, yam... ...yam, yam, 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 yam... ...yam, yam, 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 yam... You can be kind, I know There was never a man Like my Johnny Like the one they call Johnny Guitar You can be kind, I know There was never a man Like my Johnny Like the one they call Johnny Guitar Play it again Johnny Guitar Like the one they call 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 Gracias. 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 Ya he dicho que la fiesta podía esperar. Es que nadie se entera de quién manda en este local, en esta ciudad, en este condado. Todo aquel que ose a no acatar mis normas, se enfrentará a la punta de mi pistola. ¿Acaso quieres acompañar a tu amigo? Aquí tienes un pasaje. Ya está bien, Rick. Los chicos solo querían divertirse. Pues se acabó la diversión. Dile a las chicas que hoy no bajan. Yo soy quien manda en esta ciudad y en este condado. Si vivís al amanecer es porque yo lo permito. Yo soy quien decide quién vive y quién muere. Tengo el poder en la punta de mi pistola y escribo las leyes con vuestra sangre. ¿Queda claro? Nadie, absolutamente nadie, podrá con Rick Owen. Tengo el poder en la punta de mi pistola. Tengo el poder en la punta de mi pistola. Tengo el poder en la punta de mi pistola. Tengo el poder en la punta de mi pistola. ¡M cool yその poder en la punta de mi pistola! Tengo el poder en la punta de mi pistola. Whisky para mí, y lo que quiera para la señorita. ¡Eh, tú, forastero! La señorita ya tiene quien le pague la bebida. Yo no soy ningún forastero, sabes de sobra a quién soy. Pues descúbrete si eres hombre, quiero saber a quién voy a partirle la cara. Me conocen a leguas, tanto que medio... Soy... Yo, Nikita. Yo, Nikita. Has tenido el valor de presentarte aquí. Se imaginaba huyendo como una rata. No tengo por qué huir como una rata, puesto que soy inocente. ¡Tú robaste el oro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién va a creer eso? No puedes demostrarlo. Tú tampoco pudiste demostrar que yo lo robé. Solo me denunciaste ante el sheriff. Pero yo sé dónde lo tienes escondido, Rick. Te estás marcando un farol, George. No tienes pruebas. Será tu palabra contra la mía. Y la mía vale veinte veces más. Pues mi farol me dice que el oro está escondido en el pozo en un rancho de Alaska llamado Owens, casualmente de tu propiedad. ¿Me has delatado tú? ¿Me las vas a pagar, maldita zorra? Déjala en paz. Ella no tiene la culpa. Ahora, diviértete conmigo. Vas a morir, George. Te voy a matar, Rick. Supongo que ya sabes cómo es el juego. El que quedes sonido conmigo. Por favor, te lo sé. Estoy conmigo. Me has gastado. No, 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 no. No, no. Probablemente te quedan. No, no. Cuando me está. Bebe. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Johnny, ¿has venido para quedarte? No, pequeña. Tengo que seguir mi camino. Pero antes, tengo una sorpresa para ti. Quiero verla, cariño. Señoras y señores, es un placer para mí presentarles a las mejores bailarinas de todo el Estado. El salón se llenará de luz y belleza para recibir a mis chicas. Sin más dilación, para mis valientes los vaqueros, mi chica. ¡Gracias! 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 Tras este magnífico espectáculo, vamos a dar comienzo al acto de coronación de la Reina Juvenil del Carnaval de la Luz 2012, Esther Tinoco Sacramento. Para ello, vamos a invitar a que suba al escenario a la reina del pasado Carnaval, María Ángeles Jiménez Moreira. ¡Gracias! 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 A continuación, María Ángeles, encontrará a Ester, la banda... La capa. Y por último va a coronar a Esther Tinoco como la nueva reina de nuestro carnaval de la luz. La capa. 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 José. María José Gil González. Ahora sí, nuestra nueva reina, Ester, va a darnos la bienvenida a este carnaval de alus 2012. Vete para adelante, Ester. Que, bueno, que estoy muy en un montón de nerviosas, pero bueno, lo voy a intentar. Que, ante todo, que tengáis todo un muy buen carnaval, junto a mi corte, os deseamos que paséis el mejor carnaval de vuestra vida. Y quiero decir que estoy súper orgullosísima de representar el carnaval de mi pueblo, pero que voy a echar de menos mi gallinero. Un fuerte aplauso. ¿Podéis volver a vuestros lugares, por favor? ¡Gracias! ¡Gracias! El carnaval de la luz, este carnaval nuestro de Punta Hombría, está abierto a todos y a todas. Y muestra de ello, como cada año, desde 1985, se rinde homenaje a un colectivo muy importante para nuestra sociedad, como son nuestros mayores. Este homenaje se ve reflejado en la figura de la abuela del carnaval. Y este año tiene tal privilegio doña Rosario Romero Martín, para la que pedimos un aplauso y, por favor, que suma a nuestro escenario. Un fuerte aplauso para la abuela del carnaval. Habitualmente a la abuela del carnaval le impone la banda a su antecesora, que en este caso es Carmen Crespo, pero como está malita no ha podido venir hoy, así que desde aquí también pedí un aplauso para ella, que seguro que nos está escuchando a través de la radio, a través de Onda Punta. Y en este caso le vamos a pedir, de nuevo que suba al escenario, por favor, a Toñi Hernández, concejala de festejo de Punta Hombría, para imponerle esa banda y hacerle entrega de un ramo de fútbol. Gracias. Gracias. Un fuerte aplauso para Rosario. No, no, Rosario, quédese aquí, por favor. Bueno, vuelva hacia detrás, sí. Ahora vamos a pedir que de nuevo nuestra corte infantil suba al escenario. Gracias. 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 Carnaval de la Luz. Gracias. 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 Pues ya tenemos aquí atrás preparación de la nueva chirigota de nuestra Escuela Municipal de Música. Señoras, señores, con todos ustedes, la chirigota, la cantera. ¡Gracias! ¡ trasero! la 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 ¡hay vos! ¡hay vos! interactive! ¡ay vos! ¡hay vos! ¡hay vos! ¡hay vos! ¡cłumki! ¡ay vos! ¡ay vos! ¡Adiós! ¿Yo soy un gruñán? ¡Sí! ¡Puedo trabajar! Porque yo no quiero una pala, a ver cómo te lo aplico Porque quiero una tapa con muchos picos, muchos picos ¡Prin para acabar! No hay cositas más hermosas Que ve llegando el carnaval ¡Prin para acabar! ¡Prin para acabar! ¡Prin para acabar! ¡Adiós! ¡Prin para acabar! ¡Eso! Ya estamos aquí Ya está aquí mi chico da Ya estamos aquí A ver si damos la nota Todo el año esperando a que llegue el momento Pa' poder decirle a los cuatro vientos Qué punta hambria tiene, tiene ya su cartera Fíjate bien en mí, que me tiene aquí en la escuela Y cuando pasen los años y ya no es un chiquillo Estaré con los grandes cantando a los perrerillos Que yo soy aquel, futuro nada más Futuro de los carnavales Que yo sacaré toda la familia Oro del bueno Oro del bueno pa' los carnavales A mí me gusta, me gusta la ranta Animales me gustan de verdad No lo puedo, no puedo remediar A mí me gusta una barbaridad Me gusta, me gusta el perro, me gusta el gato A mí me gusta, 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 me gusta Soy minero, porque busco mi nalín de esta manera. Soy minero, ya lo dice mi mamá, nunca me encuentras. Soy minero, hasta que lo logró sacarla, a una hora, a una silla y a otra. Ponte la máscara, la máscara, la máscara. Ponte la máscara, la máscara, la máscara. ¿Por qué? Porque eres muy feo. Tengo que trabajar y ver el cachondeo, que después se ha hecho, manda el desempleo. Una manita, sí señor. En la palita, sí señor. Y la otra manita, y la otra manita para comer la trapita. El plato de verdura es así, así, así. El de patatas fritas es así, así, así. El de la entrega es así, el de la pizza es así. El barro que yo tengo, así, así, así. Oye niño, ven que soy, que estáis siempre peleando. Soy del altar de Gonzalo, y yo soy de José Carlos. Carbón, carbón, mientras los reyes vamos. Carbón, carbón, no sé por qué será. Si soy mi listón, en el colegio, nos saco cerón. La de botón, ya a mí me gusta. El cachondeo, y la maestra, la supercarbón. Nos vamos, nos vamos, nos vamos para casa. Nos vamos, que ya está rey, mi madre tiene guasa. Nos vamos, nos vamos, nos vamos para casa. Nos vamos, que ya está rey, mi madre tiene guasa. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Yo ya me voy a marchar, pero pronto nos veremos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos para casa. Nos vamos, que ya está rey, mi madre tiene guasa. Nos vamos, nos vamos, nos vamos para casa. Nos vamos, que ya está rey, mi madre tiene guasa. Nos vamos, nos vamos, nos vamos para casa. Nos vamos, que ya está rey, mi madre tiene guasa. Adiós con el corazón. ¡Gracias! 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 o toma letra del coche, la de los muebles y la hipoteca un rayito de luz y una pizca de sal y un poquito de arena y agüita del mar es mi puntombría, es mi puntombría pura libertad Vaya sollo que tiene montado la farmacia Macías ya ves con Juan Diego que deja la gente la mar de Delgada comiendo guise Están saturados, hay tantos clientes que hasta en la tujao se los... ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Han perdido tantos kilos que están todos de muerte y todos esos kilos que van perdiendo todos los pacientes los tiene Guardalucía bien guardadito en la caja fuerte Un rayito de luz y una pizca de sal y un poquito de arena y agüita del mar es mi puntombría, es mi puntombría pura libertad Un rayito de luz y una pizca de sal Un rayito de luz y una pizca de sal Un rayito de luz y una pizca de sal Un rayito de luz y una pizca de sal Un rayito de luz y una pizca de sal ¡Oye! Libertad, el hombre tenga esa libertad, que libre sus cadenas en el carnaval, que no tenga ser rojo en carnaval. Libertad, que aquí no se respeta nuestro carnaval, señores que critican y por criticar, que precian a mi mente, no lo puedo aguantar. Nosotros respetamos a la iglesia, a los santos con su libertad, la feria, el rocío y a mil gozas más. Y yo pido la libertad para mi carnaval, pido la libertad. Libertad, 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 libertad que quita las penas, en esta luz que condena, que le quiere atrapar. Mirad que bien, mirad que bien, te canto a la fiesta mía. Hay por carnaval, hay por carnaval, las fiestas de la alegría, la luz del color, la luz del color, invaden la punta hombría. Que estamos todos de fiesta, ya vi ni que son dos días, que luego estamos todo el año contando pena a todas las vecinas. La vena. La vena. Pues hasta que yo en el paro, que se ve, se va a pagar, a ver como yo hago, no tengo ganas de nada. La vena. Que así me llevo todo el año, por eso no pienso más. Menos mal estos ratillos, que estamos todos en carnaval. La luz y colores, sentimientos en la calle, la balcada del sueño, ya no son carnavales. Ahora solo es cantar, en teatro nada más, que no existe ilusión, si no hay privadidad. Por eso mi comparsa no tiene privad, que a nadie que pueda mi nombre manchar, yo solamente salgo para ser carnavales. Cállate, basta de mentiras, sabes que tus libertades no son más que pantomigas. Ya lo sé, no me llores tierra mía, que yo sé que te hacen daño. Pero no entenderé que prefieras llorar antes de pelear, cuando vas a abrir los ojos, yo ya no puedo pelear por mí. Háblame y dime qué año yo contigo, que desde que estás aquí sabes distinto hasta el aire que respiro. Te has vuelto una niña asustada y con lo que tú has sido. Ábrelo, soy mi reina, vos no ves que te han mentido. Creíste todo lo que te prometieron, le diste lo que pedían y como las ratas que te vendían. Estos marmitos místeres, el que tú te hicieron y lo que te defendían. Seguime la batalla, cantando a puntombría, llenando todas sus calles de lugar y de vida. Pero ya que te dejo todas esas coprillas, guárdala en tu regazo, guárdalita en el corazón. Y aunque pasen los años se quedan grabadas, y siempre vuelvo con olas del mar, que todos los años rompen en tu playa, no puedo faltar, volveré cantando al pueblo, dejando mis huellas del carnaval, aquí estaremos mi gente, defendiendo la fiesta de la, de la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!